El segundo torrenta de la tarde es el torrenta de gallina Saludos a la familia al dante A ver acá, saludos a la licenciada En el torrento de gallina En la funda Condado Real El cumpleaños de Yair Cortesa Esta noche las estrellas montañeras De Benjamín González Fren en América Izquierdo En el canal de Youtube Décima y Acordiún en vivo Aquí está Para poner el tema, allá vamos al escenario A mi compadre Rolando Zúñiga Nos canta de esta manera, compadre Gracias, compadre Roberto Ven, querida madrina Cristal Cecilia Mauro Hidalgo Amigo Manuel, el saludo Virginia, Estados Unidos Salta Mariana y Batista, el saludo José Quiroz Luis Toribio Bueno, mat «Mirao Hidalgo» roles per la canción A mi compadre Freddo A mi compadre Freddo ¡A mi compadre Freddo ¡Gracias! 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 La pobreza lo abatía En su corazón sentía El desprecio de la gente Porque lamentablemente Ni su madre lo quería Los padres de humanos Saludos La prima Yare Saludos Los bativiesos en la esquina Los bativiesos Vega La gente de pared a pared La gente de pared a pared Ya me hago Y ya me haga la morena Que me voy con ella Muchachita quita sueños Es tan grande la avaricia Que ella en el mundo entero Por la falta de dinero Se cometen injusticias Se conquista la caricia De ese metal raro Porque la gente quedaron Que hasta el mismo Cristo vendieron Estamos claros que el dinero Es el Dios de los avarón Oigan Y ya me ha caído en el mundo entero Oigan 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 ¿Se van a parecer como Miguelito Rivera? ¡Suscríbete al canal! Si allá en la vida es bonita, me voy para el interior Esa es mi montonita, me voy para el interior Si allá en la vida es bonita Don Margarito Moreno, Don Margarito Moreno El que vivía en arena, hombre de persona buena También vivió en el centeno Él era un hombre muy bueno Hombre de buen corazón Querido en su población Siempre demostró la fe Y él caminaba a pie De María Tuacobachón Así mismo, muchachos, muchachos Dejen mi querida hermana Virginia Zúñiga en sintonía Sus hijos, un saludo, querida hermana Estamos viendo José Quirós y Luis Toribio ¡Gracias! 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 Esa gente buena allá, hombre. Sus familias, sus parientes, lo ignoraban al pasar y vivense en bienestar como cabalder viviente. Se mostraba el diferente, su gente ya conocida y con el alma batida se consumía de tristeza pues llevaba en su pobreza como una mancha en su vida. ¡Wow! ¡Aguita, guitarra! ¡Qué bien, compadre! ¡Ay, ay, ay! ¡Tiro! ¡Ay, el oro! ¡Viene llegando Gato Negro, carajo! Hace rato que hacía falta Gato Negro aquí. ¡Venme, Mendoza! ¡Todo! ¡Esa! ¡Wow! ¡Wow, guitarra! ¡Venme, Mendoza! ¡Venme, Mendoza! ¡Venme, Mendoza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oiga! ¡Vámonos de fría! ¡Hay un hombre! ¡Vamos donde se puede! ¡Salud y comitiva! ¡Vaya la familia Ramos! ¡Ciéramos! ¡Es bueno! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Y te dale un consuelo a mi vida Pídeme, pídeme, pídeme lo que tú quieras Pero no me pidas nunca, mami, que este amor se muera Pídeme, pídeme, pídeme lo que tú quieras Pero no me pidas nunca la plata de mi cartera Margarito y su raíz, Margarito y su raíz Trabajó de sole a sole, comía arroz con frijoles Y él se sentía feliz Nunca cometió un desliz en su querida región La pobreza, solución, aunque plata nunca había Se iba de cacería de Marietto a Covachón Y señor, ahí está la calidad del verso De mi compadre Rolando Zúñiga La nueva voz de Veragua y la rumba cana que no se fría Y el grandioso Natalá y el bombe orando Al escuchar el marco melódico de los maestros Luis Tolibio, José Quiroza José Quiroza y Luis Tolibio Freddy, América, Izquierdo, décima, Silla, Goldiún en vivo Desde la funda Condado Real, cumpleaños De Yair Cortés esta noche Las estrellas montañeras de Benjamín González Cuidado, cuidado, cuidado El de la funda Condado Real, cumpleaños de Benjamín González El de la funda Condado Real, cumpleaños de Benjamín González Ajá, gracias maestro Luis Tolibio Maestro José Quiroza, ahí quiero pedir un aplauso Tanto a los trovadores como a los estimados guitarristas Desde la funda Condado Real, vía hacia la mesa En el cumpleaños de Yair Cortés Cuidado, en el cumpleaños de Benjamín González De la funda Condado Real, cumpleaños de Benjamín González